Por fin, por fin, por fin, por fin, esto es grave, vengan para acá, te tengo que hablar con ustedes, esto es grave, esto es grave, esto es grave, esto es grave, perfecto, vete y te necesito allá atrás para que nos sirvas un palo porque esta parte del hombre no la puedes escuchar, vete para allá atrás, es que ella no sabe, ella no sabe ya, ella no sabe, vete allá atrás, vete allá atrás, vete allá atrás, te tengo que contar algo importante, espera, espera, tú dijiste que esto es grave, esto es, no es grave, esto es bien grave, no me digas que Mauricio volvió con la ex, peor, Carlos, mucho peor, Mauricio me llama y me dijo a mí, ok, ese es el primer problema, no lo llamo a ustedes, me llamó a mí, a Sammy Love llamó, me dijo que estaba enamorado, y eso no es ningún problema, puede estar enamorado, el problema es que está enamorado de un artista, de Maripile, y eso tampoco es ningún problema porque todo el mundo está enamorado de Maripile, el problema, ¿y quién quién no? ¿cómo qué? ¿cómo qué? Digo, ¿qué quién no? O sea, ¿qué, qué, qué? Digo, yo no, porque yo estoy de Linda, digo porque, porque yo, cuando, ¿sabes? Cuando sale en Instagram, que sale una negligea azul turquesa, tomándose una taza de café, y dice, hola, aquí estoy, aquí estoy, así, y con la negligea blanca, aquí estoy, aquí estoy. me cuentan me cuentan porque yo amo a Linda claro, por supuesto pues yo lo puedo entender que está enamorada de Mari Pili eso se entiende todo el mundo se puede enamorar de Mari Pili el problema está, y esto es lo que parte que me preocupa muchachos que él dice que Mari Pili le corresponde ¡Para! 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 eso mismo pensé no, yo creo que corre y se esconde se corre y se esconde el tipo está loco está borracho mira, mira, mira ahí está la vida es bella qué lindo qué lindo es el mundo, ¿verdad? cuando uno está enamorado ¿cómo están? ¿cómo están mis queridos amigos de mi alma? ¿cómo estás? gracias Sammy, hermano soy yo, Sammy Sammy love ven acá te quiero también ¿qué te digo? mamá tú estás bien estoy feliz estoy feliz como una lombriz No sé si se enteraron Digo, me imagino que sí Pero estoy bien hecho El año El año se robó bien ¡Llévene, mami! Ok, Mauricio Tenemos que hablar, hermano Esto es lo que llaman en inglés Un intervention Necesitamos hablar contigo Por favor, hazme el honor Y dile a ellos lo que tú me dijiste A mí Yo te dije que tú eras un puerco Eso no, Mauricio Eso no Lo otro Que eras un cerdo asqueroso No, tampoco Mauricio, explícale a ellos lo que tú me dijiste De que estabas enamorado Ah, eso Estoy enamorado de Maripiri Oye A ver, María Qué bien, ve acá Primero, te felicito Gracias Te voy a dar un consejo de amigo y de hermano Ajá Para que estés enamorado Dios permita que tengas el amor tan y tan lindo Como el que yo tengo con Linda Ay, fue eso, ¿no? Gracias, pero no Permiso, Mauricio Carlos, no estás ayudando No, no No estás dando consejos No, no estás ayudando Lo que necesitamos es que Mauricio reconozca que está mal Entiende que está mal Le compré flores, le compré chocolate Ay, qué jicomba Ay, eso a mí me encanta Que me regalen flores y chocolate Y Julio lo sabe, papito Me regala flores y me deja achocar, achocar, achocar Oye, pero una vez Tuve que resolver Porque se formó Se formó un jeború Parece que la que trabaja en la floristería Se confundió o algo Yo tuve que llamar y todo Para decir, miren, boten a esa mujer Porque cogen Y me mandan unas flores Para casa Que yo sabía que eran de Julio Pero la tarjeta decía Para mi esposa hermosa te amo Y yo dije Jerón Yo no soy la esposa Significa que se equivocaron de flores Y me mandaron las flores De otra persona a mí Y alguien tiene que pagar por eso ¡Uy, el casado! Nena se equivocó de dirección En vez de a la esposa Te la envió a ti ¿No me pasa todo el tiempo? ¿Quién es casado? ¡Mío! No entiendo de qué pasa Fíjate, Mauricio Yo en esto, por lo menos Tú sabes que estás enchulado Y le compraste flores a Maripiri Y también le compraste chocolate Y tú sabes que lo de chocolate es buena idea A las doñitas yo siempre les regalo chocolate Y yo llego con el chocolate Y me empiezan a cantar la canción de Iris Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Y bate que bate El chocolate Y bate que bate Estamos desenfocando No estamos ayudando a Mauricio ¿Ok? Ahora estamos ayudando Bate más tarde Bate más tarde Bate ahorita Ok, este, Mauricio Hermanito Vamos a no desenfocarnos Del issue que tenemos que hablar aquí Que tú estés enamorado de Maripiri Es normal Es normal Es bien normal Es normal Todos lo estaríamos Es normal Es que tú no has entendido Yo no estoy enamorado de Maripiri Yo estoy enchulado de Maripiri Ok, ok Lo entendimos Esa parte lo entendimos Ok, estamos claros La parte donde tú tienes que aterrizar Ajá Quedarte en tierra Coger las llaves del avión Y tirarle un pastizal Y no moverte más Es que tú piensas que ella está enamorada de ti Pero es que es verdad Es verdad ¿Por qué no me puedes creer? Ok, déjame sacar la cámara del celular Ok, mírate Ya te viste bien Ok Déjame meterme en Instagram Maripiri Foto en bikini Ok Wow ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué no? Mírate Mírate tú Ella está bien buena Mira Maripiri Ella está bien buena Yo lo acepto Y yo estoy buenísimo también Ella vio algo en mí Que ustedes no ven Yo llamé su atención Yo no tengo la culpa La única manera que tú llamas la atención Es cuando tú entras a un salón Y raspas el estucado con tu cuerno ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de tu área El chica de lejos Te perdono Porque en mi corazón Solo hay amor Digo, amor para Maripiri Y también para ti, papá Bueno Todo es posible Todo es posible Gracias, Carlos Mira, mira Mira el caso mío Cuando Linda estaba en la escuela Estaban todos enamorados de ella Y el quien se fijó En mí Yo me la llevé Claro Porque tú eres el único mamalón Que se fijó en ella, Carlos Ah, es verdad Es verdad Es verdad Fui yo el único mamalón Sí Eras el único, ¿sabes? Eras el único Pero que no lo repita Porque él puede meter esa clase de gofeta Desde aquí atrás Maricio Yo entiendo Tú sabes que A ti te guste Maripiri Eso yo lo puedo entender A mí me gusta también artista Y me gusta Cher Que tiene 80 años O sea, a mí me gusta Tú sabes Yo puedo entender eso Pero Tienes que estar claro, caballito Que eso es solo una ilusión O sea, tú sí estás enamorado Pero no significa que ella Que no te conoce Que está por allá Exacto Está enamorado O sea, tú sí, ella no O sea, tú quieres crear el gofeta allá Pero ella no quiere Que lo traes tú Oh, my God I have to say this in English In English My mobile Okay, people Let's put it very simple Okay Show proof ¿Verdad? Lo voy a repetir Porque hay gente Que no habla bien inglés aquí Okay Mi mobile Para empezar Lo entiendo En verdad Mi madre Ay, mi madre Okay Let's put it very simple people Me perdí Show proof ¿Qué? 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 Show proof Algo de shampoo 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 Que tu mamá no se la va a el pelo Enseña pruebas Enseña pruebas Show proof Betty Betty Vete para allá Con esos cuentos De verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Show proof Y que Chobu 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 ¿Qué pasa? Esa nina de verdad Cada vez tal Que Chobu My mother My mother Let's put it very simple Chobu 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 Exacto Exacto Es que tú sí sabes hablar inglés Tú sí sabes Es lo que era que dice Exacto Exacto Oye Inclusive A lo mejor Hasta Hasta un mensaje de texto Exacto Es señal de prueba Un mensaje de texto Chobu Chobu Eso es bueno Chobu Un mensaje de texto Si nos puede enseñar Un mensaje de texto Linda mira En vez de esa mensaje de texto Acá de rato Exacto Mira Yo tengo uno aquí De los últimos Que decía Acá me enfriada Acá me enfriada Que me voy a acostar La tengo a chocar A chocar Mira Este otro Este fue el que a mí me llenó Dejaste los legos tirados en el piso Pisé uno Deja que te cojas Deja que llegues a casa Viste Deja que llegues a casa Eso es Que la tengo chocada de amor Exacto Mira Mauricio Si tú de verdad dices Que ella está en chula de ti Tienes que tener prueba Mira Carlos tiene prueba De que Linda le envía Mensaje de texto Yo tengo prueba De que la doñita me envía Mensaje de texto Mira que me envió aquí Mira Larry Trae el benguey Que ya compré El mabí El carrucho Y Guárdame eso ahí ¿Viste? Y el benguey El benguey es por si le sacó La cadera de sitio ¿Entiendes? Hacho No hay cosa más linda Que la persona de quien Que usted es enchulado Te mande mensaje Hermano En verdad Es que está brutal Mira En el caso mío Julio sabe Que yo padezco de ansiedad Entonces para que yo No me ponga ansiosa Por las noches Él me manda Un mensaje tan bello Mira Me dice Baby No me llames Después de las seis Que el celular Que el celular Va a estar cargando Hacho Y el tipo sabe Que yo me quedo tranquila Después de ese mensaje ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Yo no tengo que enseñarles Ninguna prueba Porque mi prueba Viene por ahí ¿Qué? Mauricio Mauricio mi amor Más es un chatú pop corn del salón del bichón se quita se quita cosecha el 2024 mira maripelí eres tú en verdad si soy yo mi amor quién es ella ella es la bartender que yo te había contado sí 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 la cuernúa enviaré saludos enviaré saludos a julio ella es maripelí maripelí mi esposa mi esposa linda mi esposa linda mi esposa linda mi esposa linda ella compra los maones que tú vende y pero pero antes se ponen los pantis hitos que sus nalgas parecen caníbales que se los tragan así entonces yo sé que ella empieza empieza a retosar y yo sé que quiere que salga el lobo y sale el lobo y ahí yo ataco robar robar ya y ataco bueno hasta me llevé enredado lo es el peluche de spongebob se fue el de patrick bueno el peluche de spongebob todo el día me tira guiña ok tú eres carlos como tú sabes pues porque él me habló que tiene un amigo medio mamalón ah no medio no completo medio no completo mamalón maria espilar déjame presentarte a uno de mis mejores amigos él es él es lari ella es ella hola lari saludo a mí me gusta el softball mira oh y la bateo como tú también no te imaginas o sea pero que te gusta más que te tiren bolas rápidas o que te tiren la curva la bola que me tire mauricio y la boto fuera del parque mi amor Mauricio te la saca del parque yo se la pongo nada más para que la bote tírale mami bol mami bol mami bol y aquel extraño ser desagradable es un conocido se llama sammy hola encantado es que tú no puedes ser es ella es ella tú eres tú si soy yo pero 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 como que qué 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 pero con él adiós pero como que qué pero tú estás con él si soy su novio mi novio vale pero cuál es el problema yo soy su novio verdad que sí que yo soy claro él es mi novio más veces es mi novio este otra vez para seguir con esto pero yo creo que esto es soviético o algo así chopru chopru guero y ya tú no lo habías dicho te lo dije este año vengo miren a matar vengo acabando qué oye éste está comiendo bueno qué clases arteras se está dando qué clases arteras pero mauricio desde ya te digo mete la vitamina que te voy a dejar seco con los ojos blancos que si me pero 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 como o sea como que si me lo como me lo como completamente y a veces a veces repite perdónenme pero yo no entiendo maripili o sea tú eres maripili maripili no se supone que tú estés con un tipo fuerte o con un dandy de la calle o sea que tenga más estilo que vista mejor un tipo así tú sabes un galán como yo como pues mira siempre me gustaban los tipos así galán pero ya no me gustan porque como no tengo suerte con ellos pues decidí esta vez pues buscarme uno sin personalidad ninguna panzón así feo sin nalgas ninguna nalgas y mauricio pues tiene todas esas cualidades y me va súper bien tu mauricio así tan bello la tengo a chocar y mira me siento con la espalda porque nalgas no tengo mira mira pues que viva que vivan los novios que si verdad pero es que esto no puede ser esto no puede ser serio no puede ser en serio pero es que no entiendo pero por que no pero por que no pero por que no se yo estoy bien enchulada de él y esta vez si que si yo se que esta vez se me va a dar con él porque que eres tan bello o sea que esta vez es la decisiva que es la decisiva es aquí si me quedo yo no voy a cambiar más y los machos fuertes y todo eso ya ya no ya no me gustan los machos fuertes o sea que esto sería para siempre en serio si esto es para siempre mi amor pidió un mauricio y se le dio mira a pedir de boca ay hablo vas a ser bien feliz ya tu veras ay mi amor pero si es que ya lo soy mira yo esperate un momento y resulta que él besa riquísimo me decían bocachula en la escuela ay dios mio que esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser pero 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 espérate quiero 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 pero espera un momento tu te chequeaste el azúcar yo pina cansado de cogerle piso pues ya pues que esto no puede ser en serio comete un coque como que todo va a ser en serio pero claro que es en serio mira y aprovechando que están aquí tus amigos ven acá mauricio que pasó mi amor ajá tu te quieres casar conmigo pero 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 eso beso beso no mas toma 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 mira de verdad con azúcar el azúcar que no sé, no sé así tan rápido que me pidas matrimonio yo he sufrido mucho he sufrido mucho en la vida conmigo no vas a sufrir te doy otro besito ahorita pero es que déjame pensarlo déjame pensarlo ¿cómo que pensarlo? tu palabra preferida no es asume claro que no ¿estás segura? pero bien segura pero conmigo no vas a sufrir mi amor segura, segura y asume no es tu palabra favorita claro que no pues segura que es para toda la vida esto mi amor, para toda la vida nada nos va a separar nada nos va a separar Dios pues mira claro espérate un momentito mi amor un momentito esto debe ser de Telemundo y debe ser carteral hello ah sí ah de casa de los famosos oh my god no claro que puedo pero si que yo no tengo ningún compromiso ahora no yo estoy soltera claro que voy ok tengo que irme porque me llamaron de casa de los famosos y voy a entrar y me voy voy a hacer maletas ajá la boda pero mi amor si es que yo voy a estar allí tres meses y yo voy a ganar cuando yo regrese de casa de los famosos pues yo te pregunto nuevamente ¿está bien mi vida? bye que voy a hacer las maletas me llamaron de casa de los famosos que bueno me voy yo Mauricio Mauricio quiero es bueno mira realmente tranquilo lo bueno es de alguna manera que tú terminaste el año como lo empezaste Puyú ah completamente innecesario fuera de lugar que talento Mauricio algún momento en algún momento de tu vida te va a llegar una doñita o lindo agua maravilla y ya tú verás la diferencia Mauricio tranquilo tranquilo no sufras algún día te llegará una linda a tu vida y tendrás un matrimonio muy bonito ay no no por favor no pero venga que se cree ella de verdad ella se cree que yo la voy a esperar hasta que ella regrese un besito mi amor me 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 опять me me ¡Gracias!